¿Segura que quieres hacer esto? No lo necesito. En serio, el traje nunca me dio poder. Y Bouged mucho menos. Siempre fue... algo... mío. ¿Annie? Escucha, estamos en un edificio histórico. Tienes que embolsar tu basura... si vas a trabajar aquí. A Butcher no le gustará. Butcher puede chuparme las bolas. Desde ahora esto es una democracia, ¿sí? Yo digo que eres uno de nosotros. También yo. Después de la trágica muerte del posible candidato a vicepresidente Lamar Bishop, estamos en la campaña de Singer en Sucks Falls, donde Dakota Bob anunció a su nuevo compañero. ¿Qué le gustaría decirle a los estadounidenses? Como futura vicepresidenta, trabajaré duro para ofrecer un futuro seguro para todos los ciudadanos de ambos lados de la brecha política. Y por eso me enorgullece tenerla en mi equipo. Sí, eso es un partido. 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 Pues... esa perra... tiene que desaparecer. ¡Gracias!